¿Cómo estamos? Acá hay una sensación térmica bastante caluroso, digamos. ¿Cómo estamos por allá? No, acá se ha ido la calor y ahora está la vapor. Antes frío, antes frío y humedad. Ah, no me digas. Le hemos ganado una pulseada entonces, porque decíamos nosotros, el calor de corrientes versus el calor de Tucumán. Y acá estamos con unos hermosos 33 grados. Sí, 33, no. Y en verano, así, el 23 de diciembre, este azul. 44. 44. Tuvimos la sensación térmica a 50 más o menos, oficial. Un día tuvimos 50. ¿No? A 50, digamos nosotros. ¿No? Somos más sobrevivientes los correntinos entonces. Estuvimos acá, te paso como si fuese meteorólogo. A ver. Acá en San Miguel de Tucumán, 19 grados, está parcialmente nublado. La máxima para hoy va a ser de 26 grados y la mínima ha sido ya de 16 grados. La sensación térmica también es de 19 grados y la humedad es de 72%. La visibilidad es de 8 kilómetros y el viento corre a 10 kilómetros hacia el noreste. La presión, 1010 en el Tocastales. Ay, por favor. Impresionante, oficial. Impresionante. ¿Qué nos puede contar, oficial? ¿Cómo se anda aportando la gente para allá? No, muy bien, muy bien. Acá en Tucumán, muy bien. Lo que sí me han dicho es que ahí en la zona del litoral, en Corrientes, en todo el estado, hay que hacer control de alcoholemia. La última vez que fui e hice control de alcoholemia, lo paro a uno y le digo, sople aquí. Y me dice, pero Gorrillo, es una estrada, pero está caliente, sople, colabore, le digo. Y después lo paro a Flavio Mendoza también. Lo paro a Flavio Mendoza, vos sabés que lo paro a Flavio Mendoza, pero no sé si hay corriente, no sé si hay que hacer. Y vos sabés que lo paro a Flavio Mendoza y venía con una camioneta, que no era una camioneta, era un barco. Era un barco con luces que estaban rotas las luces. Y digo, ay, error no tener las luces, porque este tipo lo saca a los hígados acá. Entonces agarro yo y le digo, Mendoza, ¿cómo puede ser que esté con las dos luces rotas? Usted es un impregnista nacional. Y dice, sí, señor oficial, yo rompí esas luces. Y le digo, Mendoza, ¿por qué rompió esas luces? Porque nadie brilla más que yo, perra. Así me ha contestado, ¿podés creer? Flavio, pero no, es que no, no puede brillar más que Flavio Mendoza. Oficial, por favor. Acá se falta mucho control de alcoholemia. Empezar por el sexo masculino, más que nada porque las mujeres nos portamos bien. Pero los hombres están desacatados. Escúchame, son de tomadas, ¿cómo le dicen allá a los machados? A los machados, Alejandro y Augusto, a los machados serían los chubinini, ¿no? Sería, este, ¿cómo le decís? Los caú, no, los caú, acá se dice caú. Está caú. Ah, está caú, caú o caú. Caú, caú, sí, caú o caúr, si estás medio caúr, si vos, ¿eh? Como dijiste vos, los machados. Los machados, los machados le dicen caúr, caú, caú, bueno, los caú. Está lleno de caú ahí. Está lleno de caú. Está lleno. Sí, no, sí, lo que decíamos le dicen con Flavio Mendoza, por ejemplo, Flavio Mendoza trabajaba en el teatro que yo estaba en el Luxor. Yo estaba luna y martes y él estaba de miércoles a domingo. Él estaba de miércoles a domingo con extravaganza y yo estaba el lunes y martes con extravaganza, que parecido suena. Y él pensaba que la pileta de él, ha visto que el escenario tiene, el escenario de abajo tiene una pileta, o sea, abría el escenario y salía él así como si pudiese un sireno. Y vos sabés que él pensaba que estaba climatizada la pileta porque estaba calentita y no sabía que yo le echaba una meada a los martes, tomaba cerveza y le echaba una meadita. Pero, por favor. Así climatizabas vos la pileta. Exacto, climatizaba la tucumana, le hacía. Tomábamos un par de cajón de polvón, ocho de Miranda, cerveza, y de ahí nos íbamos a la pileta de Flavio Mendoza a hacerle maldad. Che, ¿le meten siesta en Tucumana ya? ¿Mucha siesta? Sí, sí, muchas siestas yo diría que casi igual que Sánchez Belétero porque Sánchez Beléter tiene marketing, nada más los pobres santiagueños que han dado con la fama de que duermen la siesta, pero acá yo también, yo le meto generalmente en una siesta de la una hasta las siete de la tarde. Ah, pero peor, tranqui. Una siestita tranqui para tirar, ¿no? Exacto, esa siesta que te levantás y no sabes qué día es, no sabes si te has muerto y no sabes dónde estás. Es más, una vez llegué a despertarme, con cuarenta años, me llegué a despertarme y me fui a buscar el delante y no quiero pararme al colegio. Ya se durmió bastante, o sea que es todo un logro que ahora tres y diez de la tarde esté despierto. Claro. No, es porque son ustedes nomás, estoy haciendo un gran sacrificio, mira, tengo los ojos, tengo, me estoy haciendo pataditas las ojeras y tengo hinchado como pedrada en el barro. Miguel, ¿cuál es la comida típica allá que nos podés contar? ¿Y qué te gusta comer cuando venís para esta zona, para Formosa, Posadas, Corrientes, por ejemplo? Contanos el oficial qué come. Escúchame, acá el sándwich de milanesa, obviamente, o sea, no lo puedo comer mucho porque es un gambazo al hígado, una patada al hígado, una karateka al hígado. ¿Por qué? Pero, porque tiene aceite, la milanesa yo la tengo que comer a no, ya está de edad, he comido tanto aceite y grasa que ya tengo el hígado graso, qué desastre más. Así que ahora me tengo que cuidar y la milanesa, el sándwich de milanesa es hoy que se cague. Así digo, hoy no me importa nada, aguante el vago de paz, aguante el taural, no sé lo que sea, pero hoy tengo ganas de comer a milanesa, pero pasa así cada muerte de obispo, no va a creer que yo estoy comiendo milanesa ni siquiera toda la semana. Además, la carne está carísima, mi mamá siempre le decía, ya mirá en la época de mi mamá, le decía a mi papá, llévame de vacación en un lugar caro, y decía a mi viejo mamá la carnicería, parece que está en la Ocean Drive, en Miami. ¿El oficial de Cholulo, por ejemplo, está al tanto de todas estas cosas que se hablan de Rodrigo de Paul, Contini y todo eso, o no le importa nada? No, eso no me importa tanto, pero cuando veo un famoso, sí soy recholulo, es más, yo desde el 2014, 2015 que voy a Carlos Paz, y tengo un millón y medio de fotos, tengo fotos con Jacobo Winograd, tengo fotos con Guido Zule. Esos son famosos. Exactamente, es más, el año pasado, cuando estábamos en la entrega de premios, yo ya había ganado varios premios, y me doy cuenta que tras mí estaba Guido Zule. Me doy la vuelta y le digo, Guido, disculpe, ¿puedes hacer una foto? Y me dice, vos me estás gastando, gordillo, este me estás gastando, pero tú de este, ¿qué vos te conoces más que a mí? No, le digo, nada que ve, le digo, además me estás gastando, a vos no te puede gustar a alguien como yo, le digo, ¿cómo que no? Dame una G, dame una U, dame una I, dame una D, dame una O, Guido Zule, ¿cómo le digo? Me extraña, Guido, usted es un próster de la televisión. Totalmente. Totalmente. Oficial, ¿se sacó foto con algunos correntinos ahí que andan por Buenos Aires, Nito Artaza, Lourdes Sánchez, Virginia Gallardo? Tengo menos con Virginia, con los otros dos sí, es más, a Nito Artaza les regalé un premio. Mira. A ver. ¿Cómo es? Mirá que mañana vamos a hablar con Nito y le vamos a preguntar esto. Le vamos a contar todo lo que dijo acá. Ah, sí, yo, uno de estos, mirá, uno de estos, uno de estos, una estrella de concert, estábamos en la perna con Guido, con Nito, estábamos Nito y había otros más, otros humoristas más, que el negro Álvaro y todo, y cuando lo gano, me sentí en la responsabilidad de ir y dárselo al maestro. A ver, ahí lo están viendo, a ver si voy a lo sé. Ahí lo vemos bien. Entonces, agarré uno de estos y se lo regalé, gane como mejor humorista, bueno, en la pandemia, 2019, en enero del 2020, ¿no? Enero del 2020. ¿Esa fue con Choreando a lo Grande? ¿Esa fue con Choreando a lo Grande? Eh, a ver, para... ¿2019? Choreando a lo Grande. ¿Eh? Ahí te estamos hablando con Miguel, cuando viniste acá a Corrientes al Teatro Vera, más o menos a esa... Así es. Así es, con este espectáculo y le regalé al maestro Nito, porque imagínate un prócer del humor para personajes como yo, que hoy soy humorista y desando el camino que él andó. Y después con Lourdes tuvimos la... compartimos toda una temporada en un programa de Córdoba, que no me acuerdo el nombre del programa, pero estaba ella, que yo me acuerdo que yo contaba chistes por ahí, y ella me decía, no, no, disculpame, pero no lo entiendo, me decía así. Y yo contaba chistes, qué sé yo, pero no te entiendo, no sé si será porque hablas muy rápido, me decía así. Pero yo notaba que no le gustaban, por ahí los chistes no le gustaban, pero los chistes tontos, por ejemplo, dice, a ver, gordillo, decía, Joel Rossi, que era el conductor, un chiste corto, entonces yo decía, había una bestruz. Y ella, eso sí lo entendía. No, vos lo sabés, vos lo sabés. Empezó, dice, es tan boludo el chiste que me genera una gracia que casi se desmaya de la vida. Y bueno, ahí fue después, ya lo conoció al chato, y bueno, y ahí ya se nos fue de gordos. Puede ser, perdón, un poquito, porque manejamos como otros dialectos, por ahí queremos saber qué significa URA, porque la escuchamos a Juario también decirlo mucho, y queremos saber qué URA. Y después te contamos nosotros algunos que vas a escuchar acá en Corrientes, que capaz no lo vas a entender. Esa palabra es el aparato reproductor femenino, es como decir conch, es como decir caje, en vez de, pero... ¿La URA de la Lora, por ejemplo, se usa decir o no? No, 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 se usa una palabra muy prohibida acá en Tucumán, y ese programa estaría saliendo en Tucumán, te llenarían de llamados diciendo, ¿cómo vas a decir eso, atrevido? ¿En serio? Es la grosera. Y se lo pasó diciendo, Juario, todo el programa este de cocina, todo Masterchef. Sí, lo que pasa es que ella sabe que no tiene el aspecto que tiene en Tucumán. Ella sabe que una joda es un guiño para el tucumano, mirad la palabrota que puedo decir a TV Nacional. Y me la banco, igual es un guiño para los tucumanos, diciendo, mirad, es como digo, igual que el pingo. El pingo es como el aparato del reproductor masculino. Bueno, sí, eso sí, ese va más me importa un pingo, se escucha bastante acá también, ¿eh? Miguel. Tanto acá es como muy atrevido, el aparato directo, más que un insulto es eso. Mirad lo que vine a preguntar. Mirad lo que vine a preguntar, Camila. Pero para ustedes, yo sé que para ustedes no significa nada. No, acá no. El panaco, en Catamarca, vos lo decís, la gente se horroriza, porque el panaco también es el aparato del reproductor femenino. En Catamarca. Intenta decir panaco a alguien. Yo una vez dije en un programa de Catamarca, panaco, que a veces salió grabando, y se hizo en el pit. ¡Uh! Bueno, Miguel, hablando ahora con Miguel, lo estamos hablando un poquito con el personaje, y con Miguel también es un amigo ya, este, lo que te quiere la gente, lo que te espera acá en Corrientes. ¿Cuándo? ¿Vos sabés qué decimos? Vamos a hablar con el oficial Gordillo desde antes de ayer, y todo, entre los productores, todo. ¿Cuándo viene mi papá, yo, mi abuelo, mi sobría? ¿Y creen que venía acá, viste? No. Entonces nos quieren llegar al programa y nos montan guardia. Claro, querían venir al programa. A ver, te digo, no, vamos a salir, pero viene el 2 de junio, el 3 de junio a Corrientes, vas a estar el 2 en Formosa, el 2 de junio en Corrientes, y el 3 en Posadas, ¿no? Así creo que es, mirá, acá lo tengo anotado. Si no ha repetido, creo que ha dicho, es 2, 3 y 4, o 2, 3 y 4. 2, 3 y 4, ahí está, 2, 3 y 4. Sí, así. 2 en Formosa, es jueves, 3 de junio en Corrientes, que, bueno, en Corrientes, obviamente, y 4 de junio en Posadas. Así es, bueno, las entradas las pueden conseguir en Hipólito y Rigoyen 1773, acá en el súper de previsora, acá, derechito, unas cuadras nomás, y va a estar en el Salón Gran Paraná de Casinos del Litoral, un hermoso lugar también ahí en la Costanera. Ahí en la Costanera. Bueno, ya viniste varias veces, tuviste la posibilidad de conocer un poquito nuestra provincia. ¿Algún blooper para contar? ¿Algo insólito que le haya pasado? ¿Cómo es el Corrientes? En Corrientes, por ejemplo, algo que te haya pasado. No, no tuve absolutamente nada de contacto con nadie, porque llegué tarde, me acuerdo, fui al teatro, volví al hotel y a la ciudad viajamos. Creo que me crucé con el de la recepción nada más. Pero no, no, nada. Tarea, entonces, para esta vuelta, ahora vas a estar ahí pegadito a nuestra Costanera, que es como nuestro broche de oro. Pero si venís a Corrientes, tenés que venir a la Costanera. Así que, y ahí conocer un poco más de gente. Por supuesto, me encantaría. Vamos a venir de Formosa, no sé de cuánto queda de Formosa ahí. Dos horitas. Dos horitas. Ah, dos horas. Y después comemos buen surubial paquete, un pacú, algo. ¿Te gusta el pescado, Miguel? Oh, qué rico. Sí, me encanta, me encanta el pescado. Además, anoche comió pescado, así que, cuando me, se me hace agua las nalgas. Escuchame, Miguel, qué cantidad de premios que tenés desde el 2012, que venís ganando entre Martín Fierros y premios Carlos Paz, premios Vostos, que con toda esa vitrina que tenés atrás, ¿no te la creés un poco, no? Siempre ahí vos. No, no. No, no, no me la creo. Se los recibo en la cara a todos los que hago vivo, pero no me la creo. Ponía a propósito, viste, todos los premios ahí detrás. Si no, si no, sería una pared blanca horrible, ¿entendés? Y acá tengo una ventana espantosa, acá tengo un placar espantoso, así que algo hay que poner, si no tengo juguete. Pero, ¿cuántos años ya? Porque has pasado por sin codificar un montón de, bueno, teatro, televisión también. ¿Cuántos años ya con el humor, Miguel? Y con el humor, bueno, desde los 28 años, tengo 43, así que ya van a ser 20 años casi o 15 por lo menos, de dejar de trabajar de verdad, digamos, y dedicarme solo a esto, desde los 28 años, y de ahí siempre el chico era el que actuaba, el que payaseaba en los... Pero era nomás que payaseaba el que actuaba en los actos que pedían las maestras, porque los varones no querían actuar ninguno, entonces yo era como la cartita repetida, hacia el presentador, hacia San Martín, porque si no, mis compañeras se tenían que disfrazar, haces un rodete acá y ponés un bigote para hacer San Martín o de algo, entonces yo siempre fui la carta para las obras de teatro. ¿Y cómo se fue dando esto de que cada vez más... ¿Cómo es que se va dando de cada vez más popular, que te siguen en las redes, que te vas dando cuenta, digamos, la llegada que tenés hoy en toda la Argentina, sos muy popular y ya te decía anteriormente lo que te quiere la gente? ¿En qué momento te das cuenta, digamos, che, voy a empezar a girar, digamos, a darte cuenta que podés vivir de esto? Ah, sí, bueno, todo fue casualidad en mi vida, inclusive hasta en mi propia concepción fue casualidad, porque mi mamá y mi papá tienen un terremoto en Causete, en San Juan, en diciembre del 77, se van a vivir a Tucumán en enero del 78, dormían en una camioneta, ¿sí? Porque tenían miedo de que se les vuelva a caer la casa y todo eso, durmieron hasta marzo, abril del 78 en una camioneta, y creo que adentro de la camioneta pasaron cosas, porque yo nací en diciembre del 78. Claro. Y no dan un número, si no. Exacto, no me están dando el número, no veo un matrimonio relajado, me gusta el segundo hijo, yo le pregunté a mi mamá, y mi mamá es muy sincera, ella no puede mentir, y le digo, mamá, yo fui buscado, y me miro y digo, como diciendo, has venido del rebote, así que ahí empezó todo la casualidad, y esto de hacer humor también, fue casualidad porque me gusta hacer humor, hacía obra de teatro, después empecé a hacer obra de teatro, yo estaba trabajando de analista de sistemas, yo vendía computadoras, le vendo a una señora una computadora, le voy a instalar dos inquietudes, ¿qué hacía yo? Digo, para no gastar en almuerzo, le digo, cargo del trabajo a la una y le voy a instalar, entonces yo llegaba a la hora de comer, y me decían, dale, come, no, no, en serio señora, dale, me da, me da cosa que esté, bueno, está bien, le acepto, entonces, yo le hacía a todos los clientes, le hacía lo mismo, le instalaba la computadora a la quiesa, entre la una y las cuatro, y yo volví a la hora, y ya comía ahí, y, bien pensada, o sea, claro, pero para vender la computadora, ¿qué hacía yo? Mucho chiste, mucho chiste para vender, la gente se ponía nerviosa, cuando iba a comprar una computadora, porque eran las primeras computadoras, entonces decía, yo quiero una computadora, completa, completa, y yo para romper el hielo, le decía, lo tengo completa, tengo simple, entonces me quedaban mirando así, pero, ah, chiste, completa, simple, ah, me dice, y ya se lo quiere con el estabilizador de corriente, eso, eso lo entiendo, lo quiere con el gato, ¿qué gato? disculpe, el ratón, le hacía chistes, y aflojaban, y ahí aflojaban un montón, entonces le metías todo, computadora, impresora, hasta el par del mauro, le cobraba, todo, todo le metía, y agarramos, y ahí, esa chica me dice, una señora, era una señora grande, yo tenía 20 años, y ella tenía 49, cuando cumple 50, me dice, escúchame, van a venir unas amigas mías, y vos sos tan gracioso, puede contar, esas cosas, igual, esas cagadas, en mi cumpleaños, y le digo, pero cómo, vos vas a venir de invitado, vos vas a estar comiendo, y de repente, cuando vos veas que se hace un silencio, porque sos una amarga, vos te metes, y decís, no sé, me hace acordar, y tiran chistes, esas boludas que hablan acá, que nos hacen matar el ritmo, perfecto, y daban 50 pesos, y bueno, las comidas, obvio, salgo del laburo, era un jueves, salgo del laburo, yo voy a las redes de la noche, ahí, llego, empezaba comiendo, y yo decía, era muy evidente, porque eran todas mujeres y yo, eran todas mujeres de 50 años, y yo, de 20, entonces, yo estaba alejado, estaba más concentrado, en morfa, y yo prestaba atención, había un silencio, y le digo, este es la, le decía, no, no sabés lo que me pasó el otro día, papá, y empezaban a reír, y había una parte, la última parte, yo había preparado, le digo, ya cuando estaban en confianza, le digo, ¿vieron ustedes, los policías, cómo hablan? le digo así, dos nenes, en actitudes sospechosas, se dirigían, gracias al Cácero Nacional, de todo este tipo, que teníamos aportado, en la muchería, y empiezan a hacer todo el operativo, y se empiezan a matar de risa, eso fue casual, porque unas amigas de ellas, que estuvieron presentes en el cumpleaños, me llaman y me dicen, eh, quiero que hagas lo mismo que ha hecho la estrella, mira, bueno, y ahí empezó, todo, digamos, casualidad, así que hasta el día de hoy, todo casualidad, voy a Córdoba, y gano estos premios, ¿por qué? Porque Mario Pereira, de Cadena 3, me dice, veníte a Córdoba, a qué humor, vos estás loco, que ya hace humor a Córdoba, yo soy muy especulador, entonces, yo no, no hago un paso, si no estoy seguro, igual, le digas, corriente, eh, hasta que no se llamen, le digo al manager, hasta que alguien no levante el teléfono, y te diga, queremos que venga, no vamos a pisar, yo no veía este experimento, ya que hago allá. Y después, bueno, obviamente con la llegada de las redes sociales, que termina de explotar, y todo, y todo el mundo empieza ya, ya, a conocerte, ¿no? Así es, y así es, Mario Pereira, me conoce por YouTube, porque subo un video a YouTube, y sacaba los chistes, y lo ponía en su radio, y así hicieron mucho, en el interior del país, a donde, a donde caía como piedra, después parece granito. ¿Qué tiene de particular, esta, esta que va a ser, la más reciente entrega, más vivo que nunca, de, de las otras presentaciones? Esta tiene particular, de que un 90% de historias propias, las otras presentaciones, tenían un 80, un 70, historiando lo grande, creo que el que más tenía, este tiene aún más, porque chistes, ya no cuento casi, es más, estos dos chistes, que conté, de Mendoza, y de, el que conté, de La Empanada, que son, creo que son los únicos chistes, que hay en el show, que así arranco el show, lo, lo espodilé un poco, ahí está, esta es una muestra, exactamente, porque el show comienza, así comienza, diciendo, el show este, que voy a presentar, el 3 ahí, en corriente, bueno, el oficial Gordillo, se acuerdan, marzo del 2020, que no sabíamos, que era un tapabocas, un barrijo, bueno, a mí me lo dan, en la mano, y me dicen, vos sos esencial, y le digo, el comisario, vos también sos esencial, en mi vida, Gordillo, digo, tú precioso, pero por qué me da este medio corpiño, no, no, me dice, es un tapabocas, va en la boca, ah, yo creía que era media taza, para la Jessica Judy, y le iba a llevar, y la otra me la iban a dar más adelante, no, y toma esto, y toma el alcohol en gel, yo el alcohol en gel, pensaba que era gelatina de vodka, me lo he tomado, no sabe el pelo, que me alzaba, me arrastraba como víbora, veía en blanco y negro, como los perros, no tome el alcohol en gel, porque es 70% de alcohol, imagínate, si el whisky tiene 35, te tomas 70%, así de que tomo dos botellas de criadores, te quieren salir los ojos, el hígado por la boca, y ahí es donde salgo a hacer, los controles de alcoholemia, y todo eso que les controles. Y acá ya sabes, te vas a encontrar con mucho K.U. dando vuelta. Con mucho K.U., K.U. Rosy, bueno, Miguel, la verdad, te queremos agradecer una vez más, por tu buena onda, siempre una predisposición, para con nosotros, y con todo el público, porque doy fe, que después estás con el público, todo el mundo esperándote, va a ser un éxito total, si quieren entonces, comprar las entradas, acá en Previsora, y Polito Yrigoyen, 1772, y por internet, a través de la tiquetera. Y rápido que se agotan, ¿eh? Rápido que se agotan. Atenti, atenti. Este, a través de la tiquetera, ya te digo, Norteticket.com. Norteticket.com, muy bien. Ahí está. Miguel, muchísimas gracias por estar en Show Continental, nos vamos a ver ya en junio seguramente, y bueno, todo el mayor de los éxitos, ¿eh? Al oficial, un saludo grande al oficial. Bueno, muchísimas gracias chicos, ha sido un gusto volver a saludarlo, y ya saben, nunca se veían de un bus humano en bicicleta, porque puede ser la tuya. Eso. Muy bien. Gracias Miguel, gracias, un abrazo grande, nos vemos después. Nos vemos, chau chicos. Vamos a contarle a la gente, que ya mismo, se prendan al Instagram de Show Continental, que si quieren ganarse un par de entradas, para ir a verlo al oficial Gordillo, el 3 de junio, en el Salón Gran Paraná de Corrientes, pueden participar. Esto fue un adelantito, y ya nos matamos de risa, así que imaginate tenerlo, haciendo todo su... La verdad que, que conozco los shows del oficial, y es realmente dos horas descostiniéndote la risa. Y no está nada pautado, nosotros le fuimos tirando lo que, de lo que queríamos hablar, un capo total. Y para todo, una respuesta. Así que vayan a nuestro Instagram, Show Continental, a nuestras redes sociales.